hola mis linduras bienvenidos a mi canal de todo con cari bravo y bueno mi linduras en este tutorial les traigo dos hermosas ideas así es es que son muy rápidas de hacer por eso vamos a hacer dos y mis linduras pues que esperamos más vamos a comenzar con este tutorial vamos a darle lo que necesitamos para hacer nuestras hermosas manualidades es un florero una botellita de vino previamente lavada acrílico en aerosol color dorado nochebuenas canicas silicón necesitamos unas luces y por último necesitamos un bambú y agua bueno esos son todos los materiales que necesitamos para hacer nuestra hermosa manualidad y bueno mi linduras antes de comenzar a hacer nuestra hermosa manualidad y acabo de conectar mi pistolita de silicón y mientras se calienta quiero explicarles que yo encontré esta luz esta luz ya viene como un corcho si se dan cuenta que es el que voy a ocupar yo para para mi botellita de vino pero si ustedes no llegan a encontrar esta luz o esta lucecita bueno yo les voy a comentar rápido que esta lucecita está exactamente esta lucecita la venden en parisina la venden en parisina entonces ya nada más ustedes lo que harían es poner un corcho y pueden dejarla por afuera más afuera el la lucecita y ustedes poner aquí el corcho y ya quedaría por afuera la lucecita si no llegan a encontrar el como yo el corcho si la luz con el corcho que se me hizo muy buena idea si se dan cuenta está bastante bien entonces dije por qué no hay que hacer una manualidad con esta hermosa luz y una botellita de vino y les digo lo mismo si no lo encuentran ya saben en dónde en parisina está la misma luz obviamente pero ahí si uno pone las pilas más grandes y uno lo puede dejar por afuera y ponerle el corcho ya ven que siempre guardamos el corcho y eso es todo mis linduras lo que yo quería comentarles ahora espero que ya se haya calentado mi pistolita de silicón y voy a empezar a ocupar las canicas porque lo que quiero hacer es adornar o arreglar mi florero con las canicas entonces eso es lo que voy a hacer voy a empezar a pegarle canicas a mi florero para que quede otro estilo vamos a empezar a pegar las canicas solamente en una parte del florero que en esta parte va a ser esta en mi caso no voy a llenar el florero nada más va a ser en una parte cita ahora lo que voy a hacer es empezar a pegarle las canicas aquí abajo poco a poco va a agarrar forma y poco a poco lo vamos a ir pegando y haciendo hasta a completar a la mitad del florero ahí le vamos a dejar de poner las canicas a la mitad del florero una vez que ya llegamos a la mitad como se dan cuenta aquí que lo hice así aquí ya está la mitad yo le puse otras dos hileras de canicas a la mitad del florero Una vez que ya hicimos esto, lo que voy a empezar a hacer es pegar canicas aquí. ¿Ok? Más caniquitas. Así de rápido y así de sencilla. Y bueno, una vez que ya pusimos esta parte, como pueden ver aquí le puse más, voy a empezar de este lado. Voy a hacer lo mismo, voy a agarrar, voy a ponerle un poco de silicón y voy a empezar igual, de una, después de dos y así hasta llegar a la parte de abajo. Una vez que ya terminé de ponerle las canicas de esta manera, como se dan cuenta, aquí le puse como unas tres hileras más de canicas para que se vea más gordito y luego más delgadito. Nada más le puse ahí y nada más le puse hasta aquí de canicas. Ya no más tengo más canicas, pero nada más le voy a poner hasta ahí porque me gusta cómo se ve. Ahora lo que sigue va a ser pintar con el aerosol nuestro florero. O sea, todo, completamente todo, vamos a ver cómo quedan nuestras canicas y nuestro florero. ¿Ok? Ese es el paso que sigue y obviamente después de pintar vamos a esperar a que seque. Bueno, mientras que esperamos a que se seque nuestro florero, vamos a hacer lo que sigue y que es muy rápido. Vamos a agarrar nuestra luz y vamos a empezar a ponerla dentro de nuestra botella de vino. Creo que no va a caber el bambú que compré. Creo que lo compré muy grande. Creo yo que sí lo compré demasiado grande. Déjenme ver. Sí, no va a caber. Descarto mi bambú. Miren mis linduras. Obviamente no calcule bien. Obviamente hubiera comprado un bambú más delgadito, si se dan cuenta. Más no. Lo compré muy grande. Ok, vamos a solucionar esto. Conseguí este teléfonito que también puede sobrevivir en el agua. Recuerden que ya les había yo hecho un tutorial de las ideas de los foquitos. Aquí les dejo el link para que ustedes lo chequen de que también utilizamos teléfono. Nos vamos a meter con mucho cuidado y vamos a enrollar las florecitas para que no se nos vayan a romper y esto se vaya metiendo con mucho cuidado. Vamos a ir uniendo y vamos a ir acomodando poco a poco. Voy a hacer lo mismo con esta. Lo voy a enrollar en el tallito para que no se maltrate. Con mucho cuidado. Si no tienen ustedes un bambú o otra florecita que ustedes puedan meter, otra plantita, perdón, que ustedes puedan meter en su botellita. No quiero que se rompan mis flores, pero creo que ya rompí una. Por no agarrar bien el tallo, voy a procurar pasar mi palito por del lado para empujar. Voy a empujar, voy a empujar, voy a empujar, voy a empujar, también para que esta se pueda meter. Voy a empujar, voy a empujar, ok, sin romper, con mucho cuidado. Ahora lo que voy a hacer es agarrar agua y con mucho cuidado, con mucho cuidado ir poniendo el agua. Hasta ahí yo le voy a poner de agua a mis linduras. Obviamente yo no le voy a poner el corcho, ok. ¿Por qué? Porque yo sí le metí la plantita. Yo le metí la plantita, pero si ustedes no le meten la plantita y solamente le quieren poner agua y pintar su agua y con la pura luz, queda genial mis linduras. Yo la verdad la voy a tener que dejar así destapada porque obviamente yo le puse una plantita y no quiero que se vaya a morir mi teléfono. Déjenme ver si lo puedo agachar más. Necesito agarrarlo de las ramas grandes para poderlo empujar. No, no, ya no puedo empujarlo. Bueno, de esta manera va a quedar mis linduras. Esa es la idea de la botella. Hay dos maneras, nada más obviamente meter todas las luces, ¿verdad? Meter todas las luces y poner el corcho o y ponerle agua. Ponerle agua y ustedes ya si quieren pintar el agua, se vería también muy fantástico. Y si no, le hacen ustedes como yo, que van a meter una hermosa plantita, le ponen agua dentro, pero no le ponen el corcho. Obviamente corcho no. Corcho no porque si no, pobre plantita. Sí, esa plantita bien que se da y sí crece porque ya mi teléfono que tenía yo y mis focos ya está grande. De hecho, la tuve que plantar en otro lugar. Pero no pasa nada y se ve bonito y luce diferente y la verdad es que a mí me encanta. Y es algo simple y es algo que podemos darle uso a nuestras botellas. Algo nuevo. Y ya ven, no me importó tanto el corcho porque últimas pues no le puse el de el corcho. Pero les digo que en Paris si no ustedes consiguen esta lucecita, entonces no es necesario. Bueno, si no lo quieren con la macetita, pues sí, con el corcho. Ya están mis cebolas, yo solita. Bueno, esta ya es nuestra segunda idea. Bueno, mi linduras, una vez que ya se secó, nuestro jarrón va a quedar de esta manera. Queda hermoso, ¿verdad? Diferente, otra vista, queda precioso. ¿Y saben qué? Voy a ponerle mis hermosas nochebuenas. Para eso era mi hermoso jarrón. Para que lucieran mis nochebuenas. Miren qué chulada de jarrón. Quedó muy bien. Voy a prender. Y wow, ¿vean? Recuerden que si le van a poner plantita, no pongan corcho porque se muere su plantita, ¿ok? Lo dejan por fuera. Si compran la otra de la parisina que les digo, también la dejan afuera porque no pueden tapar por la plantita. Pero vean los dos que hermosos lucen. Sencillos, muy rápidos y bonitos y originales. La verdad es que vale mucho la pena mis linduras. Mi linduras, si les gustó este tutorial, por favor, suscríbanse a mi canal. No olviden compartir, regálenme un like. No olviden activar la campanita de notificación. Los invito a que me sigan por mis redes sociales y que me dejen sus comentarios. Bueno, mi linduras, nos vemos próximamente en otro tutorial. Bye, bye. Cuídense mucho. Las quiero mucho. Los quiero mucho. Bye, bye. Chau.